Mi amada hermana, bienvenida a este culto. A través de esta canción le invito a que alabre al Señor con sus palmas, se ponga de pie y alabemos a nuestro palo con esta hermosa canción. Por las noches yo busco en mi lecho al que ama a mi alma. Lo busqué, no lo haré y me dije, me levantaré. Por las calles y las plazas busqué a ver que ama a mi alma. Lo busqué, te aseguro busqué, pero no lo haré. Habéis visto al que ama a mi alma, dime dónde está. Porque sufro cuando no está a mi lado, mi amado. Mi Jesús vendrá, Él se llama, el que ama a mi alma. Tú lo debes, por lo sé, si eres listo, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin Él. A la vez que no es mi hermano, porque Dios se pone en todo el tiempo. También hay un poco más que encontrar al que ama a mi alma. Yo corrí hacia Él, lo arrastré y no lo dejé. Por las noches yo busco en mi lecho al que ama a mi alma. Y ahora con toda seguridad sé que ahí Él está. A ver en Cristo, al que ama a mi alma, dime dónde está. ¿Por qué sufro cuando no está a mi lado, mi amado, mi Jesús vendrá, Él se llama, el que ama a mi alma. Tú lo debes, por lo sé, si eres listo, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin Él. A ver en Cristo, al que ama a mi alma, dime dónde está. ¿Por qué sufro cuando no está a mi lado, mi amado, mi Jesús vendrá, Él se llama, el que ama a mi alma. Tú lo debes, por lo sé, si eres listo, dime dónde está. Tú lo debes, por lo sé, si eres listo, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin Él. Y dime, amén, Cristo, al que ama a mi alma, dime dónde está. ¿Por qué sufro cuando no está a mi lado, mi amado, mi Jesús vendrá, Él se llama, el que ama a mi alma. Tú lo debes, por lo sé, si eres listo, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin Él. Amén, Cristo, al que ama a mi alma, dime dónde está. ¿Por qué sufro cuando no está a mi lado, mi amado, mi Jesús vendrá, Él se llama, el que ama a mi alma. Tú lo debes, por lo sé, si eres listo, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir. Amén. Amén.